hola buenos a todos vamos a continuar con banjo tui y bueno la última semana hicimos el país este mágico de no sé muy bien cómo se llamaba era una especie en las nubes pero había una montaña no sé voy a hacer una cosa a ver desbloqueamos lo último que hicimos el último día ya digo en el live stream vamos bastante más adelantados lo que se ve en youtube es por algún motivo estoy viendo esto en youtube estáis viendo esto en el live stream de repente y sólo habéis estado siguiendo por youtube notaréis que hay cierta diferencia bastante más adelantados para para poner un poco de a la gente en lo que hicimos espera un momento espera un momento porque donde tenía yo quería ir al acantilado un momento lo último para para poner a gente situación lo último que subido en youtube vídeo es el lo de la fábrica de gruntilda las industrias grunt y ahora mismo ya he superado por decir superado he hecho cosas en otros dos niveles o sea que voy a volver un momento al país de hielo y fuego este extraño porque el otro día me pasó una cosa que no me pasa desde hace años que es estar haciendo una cosa totalmente distinta que esto cuando era chiquillo macho cuando era chiquillo está era un montón que estaba súper asesor pensando los videojuegos en todo momento y y espérate no tengo ningún transporte y de repente te das cuenta una cosa que te saltaste sin venir totalmente a que ni siquiera me he puesto a editar todavía esta parte del vídeo ni nada pero me di cuenta de que cuando vine aquí a la estación de tren que desbloquee la estación de tren en el en la parte del hielo joe y lo supone que tenía que hacer es aclararme la voz va ya mejor no sé si por aquí se viene la estación la verdad no lo recuerdo esto fue hace algún tiempo estoy en la estación trenes no hay trenes como sentado estación desbloquee la estación de la parte de hielo en esta partida y dos estaciones la idea que se supone que debía que hacer era viajar de una estación a otra y sin embargo no se me ocurrió para nada en absoluto y otro día no sé qué estaba haciendo y de repente coño no de bloquee podía haber hecho eso nada más que para fastidiar al camello y entonces es lo que voy a hacer estadio coliseo de dios no recuerdo esta partida donde estaba la estación de tren se me está ocurriendo una cosa no me hace falta ir a la estación de tren porque es una estación de tren entonces puedo ir desde cualquier estación de tren no poder ir desde la cantidad directamente bueno pues ya habéis visto aquí la tierra de fuego para absolutamente nada pero a lo mejor hay algo que puedo completar aquí para no dejarlo para el último día todo ya que ya que me acordé ya digo para no sesionarme para luego poder dormir por las noches sin estar pensando todavía no he hecho esto y revolverme en la cama y no puedo hacer nada quiero ir a la estación de tren del hielo porque sólo se puede entrar desde la estación imagino en plan industria grunti que sólo se puede ir desde la estación de tallaco por cierto importante súper bueno el que no poder entrar a los sitios salvo de formas extrañas y confusas voy a ir desde aquí mismo quiero 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 ir para allá desbloqueamos el otro el siguiente mundo que creo que es último mundo y ya ya iremos no sé dónde está pero me importa porque lo que chufi venga para acá va a ser posible tengo la voz un poco tomada no sé no sé por qué a ver eso importante tengo que hacerlo tren ya no el vídeo este ya lo he visto una cuanta vez saltárselo sería un detalle pero no el juego me está penalizando por no haberse ocurrido llamarle antes por no haber encontrado estación de tren en el país del fuego así que debe tener que ver esto la animación vale quiero ir a no sé cómo será el dibujo pico fuego lado parte helada y dos partes lo siento pero no puedo allí la fuerte bajada de temperatura podría reservar mi caldera y sería mi fin si podrás encontrar la manera de enfriar un poco mi caldera tomas el pelo vale esto es no me lo esperaba con esto vale de tener que entrar dentro es puede tener que enfrentarme otra vez a ti voy a tener que calmarte los humos supongo que con disparar fuego de hielo abajo voy a ver que no haya nada aquí extraño fuera de la vista pero no veo nada con esto vale que este voy a tener que hacer otra cosa voy a tener que poner chufi en la estación de fuego helado en la parte de fuego estoy imaginando y pegarle al abusar del camello probablemente un dromedario para que tire agua y enfríe la caldera o sea que todavía no sé cómo llegar al puñetero camello y no era lo que no era esta la solución hijos de perra pues entonces no he hecho nada y no voy a poder hacer esto estupendo que os parece perder cuántos minutos seis minutos de vuestra vida viendo como esto que me había imaginado que era de una forma en realidad no era para nada en absoluto así o sea que bien los huevos de hielo solamente para que no sea una pérdida tan grande estar aquí gastando por gastar vamos a la nueva partida que os parece mejor mucho mejor lo del camello probablemente un dromedario sigo sin saber cómo se llega di más vueltas que un tonto así que supongo que lo dejaré para cuando tenga que revisitar todas las partidas porque voy a tener que revisitar todas las partidas porque en todas salvo creo que en la primera y la segunda me faltan cosas por hacer tenemos que ir a la ciénaga desde la ciénaga hay que ir a eso a espérate un momento desde la ciénaga había que ir a la nueva partida pero sigan a empezar con las botas estas probablemente puede ser no sé no me acuerdo totales de cierra como su odio quitar de en medio ya no 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 vamos a destruir a todos los enemigos y ya a lo mejor me dejan moverme con un poco de tranquilidad me parece que tengo que subir por ahí creo recordar tal vez probablemente queda por ahí pero sabéis no sabéis no sé si llegaban desde la entrada de la partida se veía una entrada de una cueva así genérica si no no está aquí la partida y esto va a activar un par de salto para tener que volver a coger las botas nunca más o sea que las botas de ahí fuera está un poco nada más que porque sí para tener el poder antes de poder de poder entrar aquí un poco poco por un poco tontería pero vamos a caudron quip torre del caldero el momento torre de esto no es la torre si esto es la torre donde están las hermanas es esto es partida partida o esto es enfrentamientos jefe final y esas cosas tiene un poco aspecto de jefe final y tal aunque bueno hay cosas que hacer estoy suponiendo que kazoo y solamente podrá llegar ahí verdad porque bueno no espérate banjo podrá llegar si se pone en la bolsa no voy a probar cosas e investigar vale banjo puede llegar perfectamente aquí se se pone en plan caldero va a ir que va a haber que ponerse por separado dejarme un momento quiero colismear un poco no me han dejado investigar hay una entrada por ahí un caso y es más rápida voy a dar la vuelta con cazú y cazú y bueno y cazú y puede planear aquí a lo mejor están un poco diciéndome que tenga todos los poderes antes de venir aquí o algo cazú y espérate no pulsas el botón todavía quiero ver quiero mirar quiero investigar o no puedes otra forma y aquí hay un botón para los dos que tendré que reunirlos luego vale pero la pena es que juego estas cosas no tengo ni idea de cómo funciona la mitad de esto es la misma puerta de antes perdido unos segundos semi valiosos pero es una cosa menos que ya me va a estar molestando campo de fuertes láseres es la última partida tiene que haber láseres efectivamente y eso es bueno no voy a poder ser invencible para ya no o sea que todo esto me ha servido para ver que por aquí no puedo pasar probablemente desactivar en el futuro de alguna forma y venir de todas formas aquí atrás a probablemente matar al min yo otra vez que habrá respawneado míalo ni siquiera ha cambiado color un poco de originalidad por favor y desactivar en las bien ha sido un puzzle supongo no ha sido tampoco el puzzle más imaginativo pero bien también podemos puesto una puerta para entrar directamente pero por lo menos que esté un poco con la temática de que es difícil entrar aquí que es esto parece que aquí no hay nadie así que hay alguien la música ha cambiado cada vez que cambia siempre terminamos peleando quien tiene razón a otra vez tú iba a decir a lo mejor tengo como defender el castillo de doña gruntilda y tal secuaz dudoso de su trabajo ya está empezando a esto lo aprendes clungo listo a aprender mucho haber aprendido nueva poción es tan inserible como todas las demás hoy la dimensión la de invisibilidad sep el cungo quiere decir no tener que ganar esta vez o mi señora alimentar monstruos conmigo no los lagos ya están a ver va a ser una poción de multiplicación eso no vale yo no saber cuál es el verdadero el reflejo tiene que ser el reflejo no los dos se reflejan vaya una mecánica que podían haber me vais a atacar siquiera solamente vais a deambular vale uno tiene tiritas el otro creo que no ojojo o sea es el que no tiene tiritas estúpidos no encontrará cungo para ser que no te hubiera jurado que hubiera sido el que tiene tiritas por lo de que le hemos pegado múltiples y repetidas palizas o sea no es el que tiene tiritas o sea que me están disparando los dos pero que vamos a ver los dos tienen tiritas vale o sea que es totalmente a la azarjulera que uno no tenía tiritas a lo mejor las tienen colocados en sitios diferentes y a mí se me había ido un poco la cabeza otra posibilidad tú mismo no tiene que haber alguna forma de diferenciarlos no la he encontrado todavía contadme vuestros secretos cual como es al azar esto tiene que haber alguna manera a ver pie izquierdo mano derecha y estoy cobrando más que un tonto por querer mirar todos tienen las tiritas en el mismo sitio todos tienen las mismas tiritas era éste bien supongo a un mierda disparan hacia donde voy a estar debo moverme y esa estaba estaba ya aquí bueno no pasa nada es que había empezado con menos vida me lo ha parecido nada más que a mí tenía que haber dormido con banjo no pasa nada una última petición burro si el club no ha querido ser cena de monstruos ya 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 pero tiene que haber alguna forma de distinguirlos tienen distinta tonalidad de color a ver poniados juntos echaos para la foto no es que no van a estar juntos uno tiene como rojo en el traje la cámara no quiere girar por algún motivo no todos estoy investigando sí parece que tienen como distinto color parecía más claro puede ser el club original voy a suponer que eres tú me parece que has quedado claro no no estoy ciego totalmente ciego un poco daltónico joder seguro que uno es más claro si os ponéis junto cuidado no atropellas creo que tú eres más claro ah es la tonalidad de la piel estaba mirando al traje y el traje es exactamente igual a tú sin duda tú estaba mirando a todos sitios menos a lo que tenía que mirar y mierda un poco pronto lo he hecho vale vale no lo he visto has brillado tío como vampiro de crepúsculo en la luz hasta es el último siempre en moverse también pero ya está ya está ya está hecho buen trabajo clungo notar algo que sucede después de luchar con oso y pájaro y es clungo volverse más y más feo ahora la señora clungo ya no me querrá tiene una esposa clungo tener suficiente perspectivas futuras no buenas con doña grunti no poder promocionar sin vacaciones ni sueldo tenía sueldo loco renunciar ahora a hacer estúpidos juegos vale dame la vida pensaba que había otra salida por aquí vale puede ser esto era un jefe nada más entrar esto va a ser alguna estamos jugando a banjo tui tiene que haber algún concurso claro que sí